¡Auch! Deberían poner cinturones de seguridad en esto. Me duele el cerebro. Polar es inmune a los daños cerebrales, normalmente. ¡Chicos, miren! ¡Comida gigante! ¿Qué cosa? Hermanos, creo que encontramos el lugar perfecto. ¿Por qué el suelo está temblando? ¡GIGANTE! ¡GIGANTE! Por favor, no me las... les aúnen muchas cosas que se miran mis bebés. Oigan, oigan, tranquilos, pequeños. ¿Qué cosas son? ¿Escarabajos? ¡Somos osos, pero no de gamita! Pues son muy pequeños para ser osos. ¡No somos pequeños! ¡Tú eres enorme! Bueno, creo que el tamaño es, al final de todo, muy subjetivo. ¿Qué? 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 ¿Entonces tú no nos vas a comer? ¿Comerlos? ¿Qué? 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 ¡Ah! ¡Qué asco! En realidad es muy asqueroso. No, tengo mi propia comida. ¡Guau! ¿Hiciste esto tú solo, señor gigante? ¡Claro que sí! ¡Este es mi restaurante! ¡Huevos de Craig! Soy Craig y sí, cocino huevos. ¿Cuáles son sus nombres? Adivinaré. Ronda. Eso es. Todos se llaman Ronda. Cerca. Me llamo Pardo. Yo soy Panda. Polar, pero me quedo con Ronda. Queríamos que esta bichuela nos llevara a nuestro nuevo hogar, pero al final se estrelló en tu cocina. Perdón. ¿Crees que podamos quedarnos aquí? Podríamos ayudarte en la cocina. Vamos, hermanos. Mostrémosle. Hop, hop, hop. Su jugo, mi buen señor. ¿Qué? 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 ¡Guau! Estos pequeños rechonchos sí saben moverse en la cocina. ¡Qué rayos! Todos pueden quedarse y ser mis nuevos chefs. ¡Guau! ¿De veritas? De veritas, de veritas. Pueden quedarse todo el tiempo que quieran. Mientras sea para siempre Tenemos un trato, mi gran hombresote ¿Podemos visitar nuestra nueva casa? Por supuesto Bien, aquí tienen un vistazo a la cocina Tiene de todo Comida, el alma de la cocina Bárbaro Este es el congelador para la comida que necesita estar fría ¡Eco! Pensé que habría un eco Aquí están los clientes hambrientos ¡Un hombre! Mis nuevos amigos Y aquí, amigos míos, es donde ocurre toda la magia ¿Qué? 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 ¿Pero en eso fue una broma? No, lo sé, no lo entendí Y aquí está la parte más importante de la operación ¿Un montón de plumas sueltas? No, bandita tonto La gansa ¡Guau! Imagínate si yo tuviera el pelo así ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Gracias! ¡Gracias!